La provincia, en todo el país, pasando esto, yo lo percibo y también lo siento porque cada vez que voy a Belén o estoy allá, es el desfile de personas que tenemos que ayudar o van a pedirme ayuda para pagar por lo menos la mitad de la boleta de la luz o lo que sea. No solo la gente, los clubes, todo el mundo, o sea que estamos afectados todos los ciudadanos. ¿Qué expectativas tienen en relación a la presentación de la provincia por este tema de las tarifas? Bueno, se acaba de hacer la presentación, se tienen que sumar también actores privados, particulares para que tenga fuerza porque de Estado a Estado no sé qué resultado puede tener, pero estamos haciendo nosotros también un análisis con el Presidente de Diputados para que en forma conjunta de la legislatura también hagamos alguna presentación o por lo menos acompañar esto para darle más fuerza, para ver si por lo menos congelar o parar estos aumentos porque esto que estamos sufriendo hoy es una parte del aumento, está previsto el aumento para todo este año que realmente si hoy no pueden pagar la apertura luego el ciudadano, la gente común, menos lo van a poder pagar en los meses siguientes. ¿Cómo se están preparando para el primero de mayo que es la apertura, sesión legislativa? ¿Cuáles son los proyectos más importantes que se van a trabajar este año 2019? Bueno, el primero de mayo es la asamblea legislativa, estamos en reuniones y en coordinación para que se desarrolle de forma normal, el mensaje exclusivo es de la doctora Lucía Copazzi, de la gobernadora, nosotros comenzamos a continuación de eso el periodo legislativo, tenemos proyectos presentados ya por los senadores que se terminaron las sesiones ordinarias, siguen trabajando, se sigue presentando proyectos y bueno, comenzaremos a analizar los proyectos pendientes y los nuevos presentados.